Me quedo callado, soy como un niño dormido Y que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos me imagino Sé que un día no me aguanto y me voy y te enviro Y dentro digo a los gritos, me miras y me tomas por un loco atrevido Y ya sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombres Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de testigo No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Yo tengo una flor de bolsillo marchita de buscar una mujer que me quiera Y que traiga su perfume alcar la primavera y me cuente lo que tú aprendiste en la vida ¿Qué le llamas cada día? Porque estoy a un solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta la tormenta infurecida desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de testigo No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Ese silencio esconde demasiado las palabras No me detengo, pase lo que pase seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de testigo No, no me canso, no me rindo No me doy por vencido